Buenas gente, ¿cómo va todo? Bueno, hoy toca seguir con esto. Nos toca explorar la ciudad, a ver qué nos cuenta. Como sabéis, ya perdí los datos de todo el ordenador, entonces se me borró los datos de este juego también. Y he intentado que el equipo esté igual que como lo teníamos antes. Algunos niveles varían, pero todo lo demás, la habilidad es la misma, los Pokémon son los mismos. Y aquí ha cambiado, pues, que tiene buffado el ataque especial en vez del ataque, pero nos tocó con un cinturón negro, así que podría decir que se iguala o no. Vamos a seguir, vamos a hablar primero con los del centro Pokémon. ¿Tu Pokémon preferido es Purloin? ¿Es que sí? Sí, por ahora de los que tenemos sí. ¿Cómo? Lo he sabido. No. ¿Cómo? ¿Tu preferido no es Purloin? Descansamos cuando estamos cansados. Somos igualito que los Pokémon. Eh, ¿qué cómo se reponen los Pokémon? Lo siento, pero no tengo ni idea. ¿Sabes lo que es Geonet? La primera planta está en centro. Pokémon, hay un globo terráqueo. Se llama Geonet. Cuando usas Geonet, será registrada la ubicación desde la que accedes. Vamos a hablar con esta chica. En el descanso me gusta venir al puerto a contemplar los barcos. Jijiji. Debería usar otro movimiento o quizás otro Pokémon. Jijiji. Y un Pikachu, ahí. Y una Pokéball. Es gracioso, porque creo que en este juego no hay ningún Pokémon de primera generación. Creo que solo hay los Pokémon de este sitio. Este barco negro que ya viene, que va y viene, me pregunto qué esconde. Seguramente mercancía robada. Cuando tengo ganas de decirle a alguien que me tiene hasta las narices, vengo al mar y me desahogo gritando. Cuando estoy sola, claro. ¿Os imagináis? Y empieza a... Sería gracioso. ¿Esto qué es? Compañía batalla. Decimos los mejores entrenadores. Entonces nosotros no entramos ahí. Las mujeres trabajadoras están guapísimas durante el combate. La compañía batalla siempre invita a los entrenadores más fuertes. Se dice que tanto a los personas como a sus Pokémon están destinados a encontrar a su pareja. Eso me decía mi hermanita cuando se casó y creo que tiene razón. Las personas cambian mucho según donde vivan, ¿verdad? Y tan solo con mudarse al otro lugar, las normas y la manera de pensar cambian. Qué curioso, ¿no crees? He venido a la ciudad porcelana para apuntarme a la clase de baile. Me gusta mucho los músicos de este juego. Vamos a entrar ahí a ver qué onda con esto. la gente que trabaja en este edificio no lucha con palabras sino con Pokémon si basta subir alguna planta te recomiendo que tengas mucho cuidado nos van a pintar la cara si tiene pinta nos van a pintar la carita wow como mi Pokémon siempre me despierta usando Spadilla que no me tengo en pie pero sé lo que lo hace con buena intención así que hoy también me emplearé a fondo te doy la bienvenida si quieres usar el ascensor utiliza los controles que están en el panel de al lado compañía batalla nos va a pintar la cara aquí tiene pinta de uy mierda que nos van a pintar la cara hostias que estos se han venido a pelar que nivel tiene solo tiene uno pero hercia derribo meterle un karate bueno no tenemos eso pero una patada al perro que fuerte es ahora que es un poco muy fuertísimo igual es demasiado fuerte ahora que puede ser eh oye no crees que te has pasado hablo el que me ha sacado al perro a devorar mi gato ah estás visitando la compañía o acaso has venido a entrenar a tu equipo Pokémon claro que sea gracias por venir te doy esto como agradecimiento veloz como estoy súper contento te voy a dar otra cosa más turno bal la veloz bal se necesita en la captura de un Pokémon si lo usas al principio del combate cuanto antes las utilices tendrás más posibilidad de atraparlo por el contrario las turno bal son más eficaces cuando más se prolongue el combate pero lo que pasa es que eh se prolonga el combate pero creo que una vez que usas la turno bal como que se resetea otro para usar otro entonces si no joder la entrada un legendario eso es brutal no me acuerdo la época de buf los antiguos para capturar a a Rayquaza a Mewtwo y estos buf encantado de conocerte te presento a mi amigo Pokémon este quiere hacer cuatro cosas Timbur es bueno el Timbur pa 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 para 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 lanzar rocas iba a sacar al huevo kinder pero pero no es cuanto mete esto me gusta el ataque de ciclón me bajas para para al 20 que se está roto maldicioso le vamos a tener vamos a tener la técnica de la niña pero nos faltaría me agotar pero porque tiene drenador maldito Pokémon malvado basta con decir que soy científico para que la gente me tome por un vamos a verlo pues aquí nos vendría bien ese Pokémon que tenía rayo burbuja pero bueno le damos una patada a la roca o vamos con Sarvina vamos con Sarvina vamos con Sarvina defensa X no defensa especial a ver cuánto le quito lo he cargado ahora sube velocidad no no mola no 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 muerto no 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 tiene trampa no tendré que dar toda la vuelta no 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 si hay algo que se me da mejor que trabajar son los Pokémon vamos a ver los niños señorita ah las trabajadoras hablan de estos Petilin no estas cosas no voy a meter drenadoras y esas cosas no mmm eso no mola oh Kinder sálvame no 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 agotar no debería quitarme mucho pero apíate vale vamos a meterle un bostezo que ya me conozco las tonterías que me pueda hacer con un psico rayo si no me lo cargo no va a molar No me mata, ¿no? No, a cinco de vid. ¿Se va a dormir ahora? ¡Rayo de unicornio! ¡Llegarra rápido! ¡Rayo de unicornio! Otro rayo de unicornio y ganamos. ¡Llegarra rápido! Muy bien, Wokinder. Muy bien. Ahora vas a sacar al otro Pokémon planta, ¿eh? Pues no sé qué sacarlo. Vale, voy a jugar con Audino. Bueno, bueno. ¡Para-ta-tan! Pura dragón, ¿no? Bueno, la velocidad no la teníamos, así que no da igual. Avivar para aquí. Avivar para allá. No debería quitarme mucho, pero fíjate. Me lo he enseñado. Me lo he enseñado a avivar y represalia. Me di cuenta, bueno, me dijeron que las EMTs no se pierden. Quiero decir que no se agastan, perdón. Lo he dicho. De cositas. ¿Cuándo meto un represalia? ¡Pium! ¿Ahora qué? ¡Cotones! ¿Ahora qué? Esto por haberme hecho sufrir la primera vuelta. El 15. Atracción. ¡Ah! Por eso no tenía atracción antes. Alivio. Refuerzo. Refuerzo afuera. Refuerzo afuera. Refuerzo afuera. Como aprenda, algún ataque de recuperar vida. Revivir, mira. Los empresarios te saludan intercambiando tarjetas de visita. Los entrenadores te saludan combatiendo con sus Pokémon. ¿Te imaginas? Antes de decirle hola ni nada, sacas tu Pokémon. ¡Y por rayo! A ver qué está gasto. ¡Basculín! ¡Uh! ¡La piraña esta! Yo pensaba que esto era de Pokémon Sol y Luna. No, perdón. De Pokémon X. Resulta ya. ¡Basculín! Te vamos a dejar a Chicharrín. ¡Ostras! Esto va a doler, eh. Mucho. ¿Soy más rápido? ¿Puede ser? No soy más rápido. Cebra muerta. Cebra muertaaa. Cebra muertaaa. Cebra muertaaa. Hay que subirle un poco de nivel a la Cebra. Es azul, parece como Shiny, pero no. ¡Aquashit! ¡Ole ahí! Otro basculin. Me dan ganas de sacar y meterle una patada. Nos la jugamos con el gato, a ver si puede ganarlo. Venga, va. Ahí. Aquí está, pero... Así es. Perdón, perdón. Eh... Ataca arena. Voy a meterle porquería. Mordiendo a mi gato, eh. Vale, vale, vale. Mordiendo a mi gato. Vale. Vale, vale, vale. Mordiendo a mi gato. Te parecerá bonito. Morder a mi gato. Venga, onda voltio. Ciclón de hojas. Me confío en ti. Y con rayos. No es siniestro. Rayo de unicornio. Venga, otro. Acualle címida. Para la gente. Le daría una patada con esa. Pero vamos a... De cara a este. Una de esta. Ciclón de hojas y pa' tu casa. Maldito basculín. Público y planta 54. Este no es el 54, luego lo vemos. pam-pá-pá-pá-pá-pá-pá-pah-pá-pá Kling-clang kiliclaclun A ver qué planta era, que le he dado a este increíble antes. Ah, 46 y luego hay 54. Yo me encargo del desarrollo. Gracias por venir a ver cómo trabajamos. Toma, para ti. Periscopio, ¿esto para qué es? ¿Sabes lo que le pasa cuando le das a Periscopio en Pokémon? Aumenta la posibilidad de conseguir golpes críticos. Pues habrá que usarlo, ¿no? ¿A quién se lo podemos dar? Audino, eh. Espera, a ver. ¿En la tele? ¿Qué nos cuentan en la tele? ¿Qué hay en la tele? Hola a todos. Bienvenidos a una nueva edición de las mil y una lenguas. Vamos a aprender cómo se dice cuántas medallas tienes en portugués. Para ello contamos con la ayuda de nuestro amigo Josemi Friki, que sabe mucho de idiomas. A ver, Josemi. ¿Se dice cuántas medallas tienes en portugués? Pues en portugués se me ha olvidado. Pero me acuerdo cómo se dice en japonés. Es... Bajimotero. What? Lo sé porque he visto en un videojuego que me compré ayer en el que ya tengo todos los trofeos. Presentadora. Ah, qué suerte Josemi. Pero creo que la expresión correcta es Bajimotero. Y la frase sería Ikutsu Bajimotero. Ah, si tú lo dices. Es una de las gracias Josemi. Gracias a todos por ver nuestro programa. Qué grande. Ese programa sí me gustaría verlo. Bajimotero. Una Pokéball. Uh, Hyper Potion. Vamos con todo con Hyper Potion. Eh, te has metido en mi oficina. Solo tiene un Pokémon Iñaki. Saca uva. Nos la vamos a jugar. Yo creo que el gato va a hacer Onda Volti. Nos la vamos a jugar. Buena baza. Mala gente pegando a mi gato. A mi gatito. A mi gatita. Kiko Rayo. ¿Qué? Esto no hacemos nada. Espera, es psíquico este Pokémon, ¿no? Tornero. Uh, eso mete, eh. A ver qué te parece esto. Jaja. ¿Ahora qué? Tan divertido, eh. Hacerle daño a mi gatete. Tarabarán. 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 ¿Ahora qué? Ahora no es tan divertido, eh. Hacer daño a mi gatete. Cuando mi gatete se puede defender y saca las uñas. ¿Qué? Ahora no, ¿no? Hmm. Pobre gatete. Pareces un genio en potencia. A investigar se ha dicho. Vale. Tarabarán. Tarabarán. ¿Qué me vas a sacar? Muna. Tengo persecución. Gatete time. Gatete time. Gatete time. Eso no vale. Eso es trampa. Ha subido mucho encima, ¿no? No tiene suficiente con que suba. Ha subido mucho. No creo que no me puede hacer daño. O sea, no. Porque tiene atacas psíquicos. Y es siniestro gatete. Luz lunar. Tarde. Estás muerto. Ah, no. Lo he confundido con... Con deseo. Bueno, pues pelea de metabot. Tarararán. Mételo a un crítico gatete. Que si no vamos a estar hasta mañana. A él le meto menos. No tiene pinta de que en el momento que te metiese un psico rayo. Te tumbaba el equipo entero. Pero como es muy lento. Podría sanar. Ay, que no puedes hacerme psico rayo. No, por favor. Por... Ehh... Estadito Pokémon Troll. ¿Para cuándo el gato y su crítico? Tenía que haberle puesto el objeto. Por fin. 19. Vamos a demostrar. Tormento. ¿Eso para qué es? Eh, a Tormento me ofrece el objetivo. Que no puede usar dos veces seguidas el mismo movimiento. No es mal ataque, pero... No lo necesito por ahora. No lo necesito por ahora. Hola. Suena tu cara. Por el bien de la ciencia échame una mano. ¿Me vas a sacar un Magnemite? Un Ous. Igual sí. Igual no. Igual los cerdos vuelan. Igual no. ¡Me vas a sacar un...! Eh? Ah, el bicho es teceo y... No le gusta a nadie. No, es broma. Está chulo. La evolución... Tengo curiosidad de qué es. Yo no sé qué voy a sacar aquí. Vamos con Kinder. Huevo Kinder. ¡Huevo Kinder! Ah, que va buena ahí. Tata, tata, tán. Directo. No me fío... Un bostejo, por si acaso. Jaja, agarra rápida. Tata, tata, tán. Oh oh, eso va a doler, eh. Mira, menos mal que le ha metido el bostezo. Menos mal. Te vas a enterar. Nadie hace eso a mi huevo kinder. Hala. Ha tirado de arena ahora, si ha fallado. Otro más y para casa. Por hacerle daño a mi huevo kinder. 16. Muy bien Audino. Quedan dos y tenemos a los pokemon tocados. Da igual, podemos. Cuando pensaba tomarme un descanso, vas y apareces tú. Déjame en paz. Yo no te he molestado. Yo no te he hablado. Has venido tú ahí con todas las ganas de... Uy, voy. ¿Y este hombre quién es? Tommy. Panzer. Uy, voy. Lo hacemos contra esto. No tenemos un pokemon agua. Conción saca. Va a tener tres pancedores, porque tenía tres pokemon. Salcinación, mala gente. Te voy a enseñar cómo juegan los pokemon tipo lucha. Dale ahí. Un buen puntapié. Pazadón en la boca. Para casa. Vanpur. No sé si es el de planta. Me lo voy a jugar. Creo que es el de planta, pero... Ojalá que sea el de agua. Es el de agua. Bien, bien, bien. Lo volteo. No debería matarme. Y ahí demuestra tu poder cebra. Realízale. Ay, no te he paralizado. Es furia. Bien, fallo, fallo, fallo. Bien, 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 bien. Crítico ahí. Bueno. Entiendole crítico. Tata tan. Tata tan. Tata tan. Tata tan. Onda, trueno. Uy. Ya empezamos a aprender cosas chulas. ¿Eh? No me gusta. No te lo falo. Tararán. Y el último va a ser el de planta. Si no tenemos a nuestro huevo kinder. No sé qué sacar, la verdad. Odio, no vengo. Te mando a mi pobre Pokémon. Vale, vale, vale. Te mando a mi pobre Pokémon. Vale, vale, vale. Este pan de sangre va a dormir. Hoy en el sofá. Por portarse mal. Oh, está enamorado. ¿Eh? Eso no se hace. Menudo enamoramiento tiene. Este suele ir de chicas de compañía. Muy mal. Por eso, loslausos son. Viva. Nos hacemos más fuertes. Tata y TV está decent. Viva,ena de ave. No, drenadoras no. ¡Viva! ¡Torta que le voy a meter ahora! ¡Tú curate! Ya verás, es bueno. Otro más y para acá. Enamoradito, perdido. ¿Qué te pasa? Qué bien que te encuentro. A este no le voy a ganar porque no sé lo que tiene. ¡Llamadme cagueta! Pero yo me voy a la cura. Este es el típico pavo que va de... Yo no molesto a nadie, pero se va a destrotar. Yo quiero tener el huevo kinder, por si acaso. Qué bien ha salido antes la jugada, con garras rápido. Me ha tirado picadura, me iba a matar, pero como hemos sido más rápidos le hemos podido meter el bostezo. T-ta-ta-ra-tan. Bueno, vamos, vamos. Ah vaya vamos. Eh. el presidente de la compañía es como Kengan, es la persona que me encontró de entrada y es todo lo que logra yo soy el más fuerte de este, acertaste también soy el presidente de esta empresa prepárate ahora tendrás que luchar contra mí, ves? ya me lo olía yo, ya me lo olía hemos hecho el viaje para nada el presidente de la compañía y está con la fregona basura ayuda y psico rayo, ya lo estoy viendo, mirad como va a hacer apresalía, se ha podido haber sido psico rayo doble o petón, está pegando la basura que no pegues a mi gato, bueno a mi gata me voy a enfadar contigo avivar ando a mi gata no se lo voy a perdonar esto a la basura esta vez es psico rayo, lo sabemos todos rayo de unicornio vamos a tirar el ataque de arena a jugar con con probabilidades las probabilidades son para otro, por lo que veo y cinco van a ser de ahora cago en la puta voy a enseñar ya para lo que sirve el rayo de unicornio voy a matar helenándome si, si cinco, o sea, como se puede tener tanta suerte toma rayo de unicornio No le mato. Retrocedido, como tengo tan mala suerte, por favor. Toma, caballo de unicornio para ti. El 15. Creo que va a aguantar el veneno solo por eso. No, no ha podido. Ahora que va a sacar, no lo sé. Le voy a sacar a la febra. ¿Qué es eso? Cosquillas. ¿Eso que hace? Abajo de la tabla. Sí, sí, toma. Regalito. Un poquito a mi chino. Parece que era bonito hacerle eso a mi cebra. ¿Está haciendo palomitas o qué? Patadón al gato. Bueno, al gato, lo que sea esto. Bueno, para casa. Oh, eres fuerte. Me gusta conocer a los entrenadores que vienen aquí. Por eso me hago pasar por el señor de la limpieza. Me lo paso genial. Aquí tienes una pequeña muestra de agradecimiento. Repartir experiencia. Le das a un Pokémon repartir experiencia, ganar experiencia, incluso sin combatir. Eso es. Viene muy bien para entrenar Pokémones débiles. Viene muy bien, la verdad, pero no lo vamos a usar. Yo soy de la old school y a mi lo de repartir experiencia no me gusta. Me parece muy bien para la liga y todo eso. Pero para la aventura no, la verdad. Me parece muy bien para la liga, para el competitivo y esas cosas. Carlos. Gracias por esperar. Vale, ¿qué más tenemos? Vamos a ir por aquí ahora. Vale, no puedo hablar con ellos. Me hago mal. ¿Qué es? Game prick. ¿Nos van a dar Mew? Hmm. Como estaba tan solo, le estaba leyendo un cuento para que se alegrara. ¿Quieres? Te lo leo a ti también. Sigo en el cuento, ¿vale? Zorua se encuentra muy solo buscando a su madre por el mundo. ¿Has visto alguna vez a Zorua? Mira, es este. Mira qué bonito. Es bonito los cosas como son. Es capaz de tomar forma humana. Cuando se transforma me da un poco de miedo, pero aún así me gusta mucho. Es que es súper bonito. ¡Anda! ¿Por qué te estás ruborizando? ¡Ah! ¡Es un Zorua ese! Listo. ¡Veintiuno! ¡Game Freak! ¡Game Freak! Para los combates Pokémon lo fundamental es ser muy fuerte. Pues bien, la única manera de hacerse fuerte es combatir y combatir. Así que cuando te hayas hecho más fuerte, ven y lucha conmigo. Soy Snorlax, digo el planificador. Aunque no viene a cuento. Recuerda que no debes dejarte restos. ¿Eso es un guiño? Yo soy el diseñador del sonido. He puesto el juego a un montón de inventos para que produzcan buenos efectos de sonido. ¿Has notado alguno? Sí, la verdad, en música hay que felicitarles. Yo soy la diseñadora gráfica. Pongo hasta mi alma en cada píxel. ¡Argh! Aquí hay un píxel poco borroso. Estos son los trabajadores antiguos. Los de escarlata y púrpura, no sé dónde están. Ahora estoy ocupado creando el final del juego. No mires. Primero quiero asegurarme que todo está bien. ¡Hola! Soy el director del juego. ¡Anda! Si estás completando una Pokédes, cuando hayas capturado muchos Pokémon, ven a enseñármela. Ni de broma voy a volver. Ni me interesa ni quiero. Hay gente que le gusta hacer la Pokédes entera. A mí no me gusta. No, no. 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 para dárselo al guarda hola, quieres que le dé masaje un poco a tu equipo, sí nuestro gatete empezamos ya hemos terminado, esta vez parece que le caes un poco mejor cuando mi pokémon está alegre me pongo contento y no paro de reír y mi pokémon cuando me ve reír se pone más contento, es verdad desde aquí no se ve la tele bien, aunque a ti te dará igual a ver es que en el curro se quiere ver la tele de toda la vida si hay algún lugar donde te llama la atención voy a echarle un vistazo puede ser que haya algún objeto escondido o algo usa el mapa, para que así descubras nuevos sitios a los que puedes ir si hay alguna persona que te llama la atención acércate y habla con ella puede que sea el comienzo de una larga amistad estos antes de los pasados decían niño que duerme, crecerá sano y fuerte eso es, si usas descanso tu pokémon se recuperará mientras duerme como mi pokémon ya se lo ha prendido, te lo doy a ti uy que bien por lo visto hay una valla que te despierta cuando te duermes si le das esa valla a un pokémon y usas descanso se dormirá a recuperar uy, eso está roto, está broken es jugar gratis eso imagínate la estrategia ¿sabes? te metes un danza espada por ejemplo tiras descanso luego para no morir luego ya golpeas fuertemente y el otro dice nooooo ya está un paisaje lleno de gente un paisaje lleno de pokémon cuando están juntos es tan hermoso pero eso me gusta tanto dibujar la galería de arte está justo a la calle de la moda y tu también entras pokémon? deja que vea como te mueves y cuando combates veamos esos pasos de combate uuuh edi de tekken vamos a ver a edi de panzange de planta tenía que ser no podía ser el de agua הא� le da ti lo cepa no le da ti lo cepa uuuh te brows Buen rayo de unicornio ahí, de vista. Está sleeping como un tronco. Y esta muerto. No, pero no te desviertes. La suerte que tengo me va a matar. Uno, dos, tres. No podía ser de esta manera. No podían ser dos, no, tenía que ser tres. Gato, véngalo. Esta vez no vamos a jugar a la ayuda porque no afundan. Joder, tiene que tener crítico. A mis pasos de baile le falta fuerza. A mi es Pokémon también, pero... Yeah, let's dance. Oh yeah. ¿Qué tal? ¿Qué te parecen mis pasos? Si se me uniera más gente, ¿no sería genial? Hey, tú, ¿quieres hablar con otro breakdancer? Si encuentras a dos personas más, podrían formar un trío y dedicarnos a velar. Si, why not, véngalo. Todos los que veas con las mismas cintas que yo somos breakdancers. Yo también puedo hacer eso. Esto es un guiño luego que lo metieron en... Oh, aquí ya hay gentuza, eh. Breakdancer, pero necesitamos curarnos. Buh. Jajaja. ¿Te has sorprendido? Ay, perdona. Voy a darte esto para que compensar el susto que te he dado. Destello. Este mete, no es el mío. Este movimiento destello disminuirá la precisión del Pokémon de tu rival. Si lo usas dos veces, la probabilidad es de ser alcanzado por un movimiento rival. Se lo vuelve aproximadamente a la mitad. Lo que tiene que llegar a alguien. Yo soy más de Atacarena, pero vale. Destello, aunque no es mal ataque. Tampoco es bueno, pero malo no es. Eh... Se le pilla manía por... Por el simple hecho de... Como es una M.O. y luego no se lo puede quitar. Por lo que veo en este juego no es. Cierto. Por ahora que me corte y ya está, ¿no? Hemos venido por aquí, ¿no? Para ver lo que había aquí. Un break dancers. Cafetería o la melodía del descanso. Bueno, es que más una jarra de cerveza, eh. Más que cafetería. Un lugar ideal para olvidarse de las preocupaciones del trabajo. Hola. Oigo a ese tipo tocar la guitarra. Me siento como cuando era joven. Me hace recordar a mi madre. Las melodías hermosas hacen feliz a la gente. Sin embargo, las melodías tristes hacen que la gente se deprima. Este es el poder de la música. Es la primera vez que vienes a esta cafetería, ¿verdad? Aquí tienes. ¡Limonadas, sí! Acabamos de comprar, pero otra. Ya está. Tu Pokémon. Este break and dancer. Es que me una a un grupo de baile. Me parece muy gracioso que alguien más débil que yo me pida un favor. Sí. ¿Hacemos un combate? Sí. Empecemos. Al débil. Te voy a enseñar yo cómo reparte mi huevo kinder. Que va a tener otro pansear, ¿no? He tenido toda la pinta. Vale. O sea, la clave es esa. Van a ser los tres monetes. Vale. Para un Onda Wall, tío. O ciclón de hojas. La tengo hace para. Vale, te lo compro. Igual no te lo compro tanto. Lo que pasa. Mordiendo a mi gato, eh. A la gente. Venga va. Ciclón de hojas. Anda a Wall, tío. Está rápido. Hidrochorro. Venga. Anda a Wall, tío. Segunda voltio. Hice defensa. Hoy no tenemos suerte. La vez que volví a hacer lo que estaba hecho en ayuda todo el rato. La mayoría de las veces tocaba lo que necesitábamos. Ahora parece que no va a tocar nada. Al final vamos a perder y todo. Por jugar a la ruleta gatuna. No es buena idea. Jugar a la ruleta gatuna. Malicioso. Madre. Una más de ayuda y si no vamos a empezar a golpear. No me va a ganar a base de mordiscos. No sé por qué no me está haciendo pistola a agua. Carga. Venga, vacileo. Me está vacilando. Me podría haber hecho incluso me podría haber hecho incluso onda trueno. Mira, la última. La última. La última. Onda trueno. Bueno, por hablar. Ahora sí, ¿no? No mal que me ha subido defensa especial. Tengo persecución y saco la tontería. gato que araña. Ven, al 20. No me equivoco. Este Pokémon evoluciona al 21. Oh, no. Al 20. Qué lujo. Tan, tan. Miau. Es gente para un grupo de baile, ¿no? Suena genial. ¿Puedo unirme? Tengo curiosidad, ¿vale? Lo voy a mirar. ¿Hemos tenido suerte entrenando esto? ¿O salen salvajes como si no hubiera? Salen salvajes como si no hubiera. Pues, jejes. ¿A ver que esta tiene nuestro gatete? Miau. 46 de ataque. 40 de ataque especial. 52 de ataque. No puedo decir la gran cosa, pero oye. Estoy diciendo que casi nuestro Servinite no es más rabio que nuestro gato. Tengo que encontrar otro bailarín de él. Vamos a ver dónde está. En algún sitio estará. No puedo. No puedo. Lo que tengo claro es que no hay ningún intocable en este equipo. Puede ser igual el inicial, pero tampoco lo puedo considerar intocable. Vamos a ver que sale en la aventura y tal y adaptándonos. Hola. Uh, 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 uh. Jijiji. Estos son los montañeros. No, ¿cómo se llamaban? Motoristas calvos, ¿sabes? Estaban en el camino bici de con amarillo y todos los entrenadores Pokémon se vuelven fuertes, pero seas fuerte o no, debes querer a tus Pokémon jugar con ellos. Al menos puedes hacer de todo el mundo, ¿no crees? Mi equipo Pokémon es un amor. Siempre me consuela cuando llego a casa echa polvo. Tiene un guío que le daba buenos abrazos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Aquí no trabaja ni el Tato. ¡Menuda oficina! Está más vacía. Espera, espera, espera. ¿Será que...? Espera, 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 espera. Sé que esto está vacío. No, no se pueden leer los archivos de los ordenados. Nada. Nada. Tenía pinta de que sí y es un no al final. Un líder de los gimnasios se asegura de que el respirante y sus Pokémon estén bien unidos por los vínculos. Por vínculos inquebrantables. Esto no sea el líder. Es el gym, ¿no? ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! Antes de deshaciar al líder de gimnasio deberías hacer un buen acopio de poción. Tengo en mi bolsa nada menos que seis Pokeballs. Aunque la verdad es que preferiría tener Superballs o Ultraballs. Pero parece que no tienes bastante medidas de finas y no las puedes comprar. ¡Ah, por eso no me dejan! Yo pensaba que se desbloqueaban por ciudades. Por medallas. Aquí hemos estado, ¿no? No, no hemos estado aquí. Este bote no se puede comprar. Comparar con un yate de lujo. Pero el tamaño no importa cuando los surcan los mares de una manera romántica. ¡Guau, guau, guau! La fuerza de uno no solo se mide por el tamaño del cuerpo sino también por el tamaño del corazao. Los Pokémon son increíbles. Le mandan cara a sus rivales aunque estén con mucha energía o no. No, no me deja meterme a la derecha ahí, vale. Así como un camino, ¿no? A la derecha. ¿Esto qué es? La sede del centro de estadística. Esto es lo del centro de estadística. Quiere decir que el miembro habla con el directo. Si te gustan los demás, que es lo que está de moda, nunca te has parado a pensar en estas cosas. Estás en la sede del centro de estadística por protección a los datos contrastados a aquellos que, como tú, te pasan por aquí buscando información. Me parece que te dice que tú eres una persona muy curiosa y inquieta. Lo ve en tu mirada. Ya sé, te voy a nombrar miembro especial del centro de estadística. Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Se trata de ir haciendo sondeos. Primero, yo te encargo un sondeo. Tras de sondeos, selecciona el que quieras llevar a cabo. Cada vez que te cruces con alguien el radar recogerá los datos. Te haremos una recompensa por los sondeos que realices. Claro, adelante la ira. Estoy seguro de que harás un buen trabajo. ¿Qué quieres que haga hoy? Encargarme de un sondeo. Informar sobre un sondeo. Solo me he pasado a saludar. ¿Quieres encargarte de un sondeo? Eh, vale. Primero, ¿qué moto lo prefieres? Acierto números sujetos. Un periodo de tiempo. No sé para qué es esto, así que ahí se va a quedar. Supongo que normalmente todas las gracias a los Pokémon cuando tocan ¿no? Además, anda, aquí hay una Pokéball. Toma, para ti. Pero un momento. Cuando los demás hacen algo por ti debes darle las gracias, ¿sabes? Aunque sea por cosas que parecen sin importancia. Siempre hay que ser agradecido. ¿Cómo das tú las gracias? A ver, enséñamelo. No. Bueno, ya me lo enseñará la próxima vez. Pero que no se te olvide. ¿Cómo le das las gracias a la persona con la que te encuentras? Gracias. No. ¿No? ¿Qué? 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 No. ¿Qué? No. 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 Que expresión tan hermosa, me ha llegado al corazón, cuando alguien haga algo por ti asegúrate de darte las gracias, es algo muy importante en la vida. Muy bueno, los saludos son importantísimos, ¿te gustaría decirme cuál es tu saludo favorito? Oye, tú, acaban de nomar miembro, ¿no? ¿Tienes un momento? No, no, me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir. Te estoy pidiendo que a todos los miembros del centro de estadística que respondan a unas encuestas. ¿Por qué vengo de estar tú también si tienes tiempo? Vale, empecemos con la encuesta sobre tipos de personas. ¿Cuál es tu afición? Cocinar, pesca, viajes, videojuegos, música, lectura, deporte. No hay mucho, videojuegos, venga. Siguiente pregunta, ¿cuál es tu profesión? Artista, sus labores, funcionario, freelance, programador, oficinista, estudiante. ¿Estudiante es una profesión? TR temporal. Artista, claramente. Ya veo, bueno, ya hemos terminado. Muchas gracias por todo. Toma, puedes quedarte con una copia. ¿Por qué quiero eso? A ver cuándo encuestas te dan por contestar a ocho más. Ya que estás ahí, ¿por qué no contestar a una encuesta? Si con estas no hemos hablado, ¿no? Aquí hemos estado. Aquí sí, ¿no? Mío, ¿no? Si quieres un grupo de baile, tenemos que ir en combate. Sí, venga. Vamos a estrenar a nuestro Gatete de nuevo. ¡Fancier! ¿Cómo que bostezo? Qué mala suerte. Crítico, no me falles. Vamos a ir. No quería ir al centro Pokémon o gastar un despertar. Concentración. Concentración. Espera, si aquí no hemos estado, entonces. Las personas cambian mucho según donde viven, ¿verdad? Y tan solo con mudarse a otro lugar, las normas y la manera de pensar cambian. Qué curioso, ¿no crees? No, no es tan curioso. No tiene sentido. Se dice que tanto a las personas como a sus Pokémon están destinados a encontrar a su pareja. Eso me decían a mi hermanita cuando se casó y creo que tenía razón. Lo que acabé de decir cuando te mudas es que te tienes que adaptar al final. No en total, pero sí en cierta parte. Esto es un hecho. Qué chulo. Galería porcelana. Servidor, no es tan bueno pintando como camos, pero tampoco se me da mal. Y si... ¿Cómo vas? Oye, quiero... Quiero pintar como un tipo volador. ¿Podrías dejarme ver un momento tu equipo? Sí. Ah, no tengo de eso. Necesitaríamos al... Al pájaro este, pero... No me interesa. Si quieres ver los cuadros de Camus, dirígete al gimnasio Pokémon. Tenemos cuadros con motivo de las leyendas de la región Tesselia. Lo puedes ver en la exploración. Es por si cita. Me está a reventar, aunque claro, al ser una tienda tan famosa no me extraña. No se habla de otra cosa. Pero parece que se han vendido últimas, así que prueba venir otro día, ¿vale? Todos colamos, claro que sí. Esto es rico, pero había una cola para qué. Hemos venido por la derecha. Vale, ya hemos mirado todo como tal. Acabo de formar el mejor grupo de Break. ¡Yeah! Así lo sentimos y así lo bailamos. Un amuleto. Eso era para conseguir pasta, ¿no? Un amuleto a nuestro mensaje o a nuestro baile. De felicidad o de destreza es definitivamente la de la misma vida. ¡Oh, yeah! Se duplican las ganancias. Vamos a ponérselo a Purly. Vale, vamos aquí. No, en esta basura seguro que había restos. Seguro encima. Qué bien. Estoy enfriando, eh. Ya empieza el frío. A ver, aquí qué. Ahí arriba, me lo he pasado genial. Me han imitado a una fiesta, pero la persona que está delante del ascensor me da muy mal rollo. ¿De dónde vienes tú? ¿El pueblo artilla? Eso es un sitio precioso, ¿no crees? Hola. ¿Vas a subir? Sí. Me parece que llevas nada extraño. No parece que llevas nada extraño. Bien, puedes pasar. Mucha seguridad aquí, eh. Piso 46. Hola, señor. ¿Me vas a dar un Eevee? ¡Pues es la bienvenida a mi fiesta! Espero que te lo pases muy bien charlando con mis invitados. ¿Qué quieres? ¡Hey, trainer! ¡Ceque out my moves! ¿Hab you gone to the next city yet? ¡Elecí this move at the musical over there! ¡Pretty cool, isn't it? ¡Joder! ¿Ahora me tienen que hacer inglés? Yo no entiendo eso. ¡Ech haber, min, nun, ain, auto, sugerlas! ¡Dame inch inch! ¡Stand out! ¡Gant on! ¡Orden zoom! ¡Grems na! ¡Ech a dance inch! Bueno, ya no sé ni lo que estoy diciendo. ¡Rasse inch! ¡Meine forch con buque fran! ¡Ja, ja, ja! No entiendo una mierda. ¿Viste el vestido que llevaba puesto la supermodelo Camila? Todo lo que se pone Camila le queda súper bien, ¿verdad? A mi chico le cuesta horrores levantarse. Así que le he pedido a su Pokémon que le despierte usando espabila. ¡Eh! Es el pavo de antes que hemos visto, ¿no? Ahora tu equipo Pokémon es encanto. ¡Anda, toma! Quiero que le des esto al equipo de mi parte, ¿vale? ¡Atracción! Ya tiene atracción mi... Mi Zansi 2.0. Con esto tu equipo Pokémon será el más encantador de todos. No habrá ningún Pokémon del sexo opuesto que se resista a sus encantos. ¡Hola! ¿Tienes un buen tiempo? No tienes que ser chico. ¡Suscríbete a hablar con alguien! Que no seas vergonzoso y hablas con todo el mundo, loñez. Es la primera vez que vengo aquí, pero este precioso paisaje hace que me siento como en casa. La próxima vez traeré a mis amigos. Cuando me lo paso tan bien como hoy, al día siguiente me cuesta levantarme. En vez de usar la alarma del reloj, prefiero un Pokémon que me despierte y con su movimiento canto. Pero el caso es que no hay manera de despertarme. ¿Por qué será? Toma, espavila. Tenemos que ganar la medalla. Estamos donetes. ¿Qué dices? ¡Un Pikachu! ¿Qué tal? Soy el inspector de meotes oficial. ¿Quieres saber? No. Es una pitonisa de la compatibilidad. Gracias al ceguear, muchas personas de todo el mundo están comprobando la compatibilidad entre sí. No puede cambiar el nombre de un Pokémon que has intercambiado. El nombre refleja los sentimientos del entrenador original. ¡Qué cacho! Al adivinar los sentimientos, te pueden dar un corazón dulce. ¿Cómo? Piso 10. Yo pensaba que sería otra vez 46. ¿Eso es un payaso? Es un payaso. ¿Dónde están mis restos? ¿Dónde están los restos? He logrado crear un MT. Es un secreto y solo aquellos que sepan la contraseña serán capaces de usarla. Conexión. Wi-Fi. Un payaso. ¡Hola! Puedes llamarme señor Ábrelo Todo, ya que soy capaz de abrir cualquier cosa. Además, soy una de las maravillas de la naturaleza llamadas Arlequín. Te llamabas Leyla, ¿verdad? Nos volveremos a ver pronto. Puedes llamar a las maravillas de la naturaleza llamadas Arlequín. Es lo lógico, si te muevas a Estados Unidos no puedes decir la palabra con CNF, pero en Australia o UK si podrías por ejemplo. Es verdad que tú aprendías inglés, ¿no? Consulta a vos que eso te molesta cuando la gente empieza una oración con... pero vamos a ver que... no, a mí no me molesta. Vamos a hablar con esa chica... Los centrales de esta ruta de cuatro combinan los Pokémon a la perfección hasta las obras que están haciendo por doquier. Ahí me saca, mirad que están revoludeando a alguien cuando dicen eso, es como un... ¿no te da la cabeza que no entiendes? Piñas A ver, vamos a hablar con esta señorita. Estando en la ruta cuatro se llega a la ciudad mayólica. O sea, es capaz de atrapar a los Pokémon que se encuentran en la ruta cuatro. Tenemos gato nuevo y todo, así que... Me gusta la música, pero el sitio parece peligroso. No sé qué me da, que no es buena idea ir con la cebra en este sitio. Llamadme raro, pero aquí la cebra no tiene buen apoyo. ¡Ah, que estos son salvajes! ¡Un Zandale! ¿Lo capturamos? Está chulo el Pokémon. ¡Está chulo el Pokémon! ¡No le hagas eso a mi bonito Audino. Bueno, bonita. Ahora vas a ver lo que es no hacerle daño a mi pequeñita. Represalia, por portarte mal. Este golpe se llama... Hoy duermes en el sofá. Pero no tiene intimidación este. Creo que tiene que tener intimidación este Pokémon. Vamos a ver qué es la otra habilidad. Vive en las arenas desérticas, donde las altas temperaturas de la misma evitan que su cuerpo se enfríe. ¿Por qué más sale aquí? Solo sale el huevo kinder. ¿Qué es esto? Daranuka. No, Darunaka. ¿Qué golpe... ¿Qué? ¿El Pokémon es Cristo? Hay que capturarlo. Onda trueno y para casa que viene esta cosa. No, no ha muerto a mi bonito. No, no ha muerto. Confiamos. Turnobal, Velozval, Sanabal... Sanabal. Yo lo veo. ¡Last Chance! Uno, dos, tres... Ahí. Te viene, Sus... Esto lo quiero. No para quieto. Si arden las llamas de su estómago, pero se duerme plácidamente, se apacigona. Es tipo fuego, Sus, Sus, Sus. Joder, que viene conmigo este Pokémon, Sus, Sus. Sus, Sus, Sus. Y esta cosa viene conmigo. Joder, que viene conmigo, amigo. ¿Esta torta que me ha metido? ¿El Pokémon es God? Espera, ¿qué hay aquí? ¡Precisión X! ¿Qué es esto? ¡Este es chumbo! No está mal la zona, ¿eh? Me gusta. Pero me ha quedado chumbo. ¿Quieres saber? Tiene que evolucionarlo, obviamente. Viene con nosotros. Viene con nosotros. Vamos al centro Pokémon. Curamos. Quitamos del equipo al huevo kinder. Voy a quitar. Aunque es bueno el huevo kinder, pero... Necesitamos hueco. TARATATARATARATAN Tenía intención de pillarme el Sundale, pero yo creo que me voy a quedar a este. No voy a cambiar a todo el equipo. Bueno, el Sundale y el ojo, ¿eh? Quiero saber qué habilidad tiene. La otra era intimidación. Eso me acuerdo. ¿Para qué tenemos? ¿Qué habilidad? No le hay que dejar a la cebra. No tiene buena pinta la cebra. Sí, Sundale. Voluntarioso. Autoestima. Potencia el ataque al debilitar a un objetivo. ¡Uuuh! A cada vez que te cargas a uno... Te buffas. ¡Uf! No es mala, ¿eh? No es mala. Te cargas a uno... No es mala. Pero no. Prefiero intimidación. Tiene velocidad nerfeada. Y ataque buffado. Pero es su punto fuerte es al ataque, por lo que veo. Aumenta el ataque, pero reduce la precisión. No, esto es especial, ¿no? Con mío, Igno. ¡Jo, jo, jo! Tú ven. Tú ven. Ven, 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 ven. Lo siento, huevo kinder. Hasta aquí tu gesta. Alto o bajón. No, 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 no. Luego, el huevo este... Huevo por huevo. Hemos cambiado un huevo rosa por un huevo rojo. Parece... Este poco... Está fuerte, ¿eh? Eh, tiene un objeto. Vaya software. Muy insolent. Le ponemos nombre Mabasan. Me parece bien, ¿eh? Le voy a poner un nombre Mabasan. Tiene colmillo ignio, furia y golpe cabeza. ¡Uh! Este... Ojo, ¿eh? Este ha venido a repartir tortas. Igual que Mabasan. Igual que Mabasan. Muntos digitales. ¿Cuánto ataque tiene esa cosa? ¿Cuánto ataque? 40 estando al... 16. Efectivamente, tiene el ataque de este y este tiene 4 más niveles y está evolucionado. ¡Joder mía lo que va a meter! Espera, garra rápida se lo tengo que poner a... Hay que quitarse el huevo Kinder. Garra rápida. Se debe. Se ha venido ahí a repartir y... A ver qué te dice algo. Ha salido muy rápido este Pokémon. Yo creo que tiene poca probabilidad. O igual es un Pokémon random. Nos deberíamos quedar con Sandale. Esa es la pregunta. La lagartija. O por ahora con lo que tenemos. Igual quito a este para meter a la lagartija. Pero es que este... Ojo. Este reparte y tiene cinturón negro. O sea... Por dos partes. Porque lo lleva y porque nos dio el objeto. La cebra es muy mala. O sea como son. Pero nos lo vamos a quedar. Esto nos lo vamos a quedar. Este por ahora nos lo vamos a quedar. Este nos lo vamos a quedar. Y este por ahora nos lo vamos a quedar. Me quiero quedar con todos. ¡Cómo puñetas voy a capturar! Amorio al coco co-co-co-codrilo. Me ha costado eh. Esa mierda. Vamos a estrenar los huevos Kinder. ¡DARUMAKA! Ya iba tocando tener un Pokémon fuego. se echaba de menos hay algo? son obras, no es un desierto no me vas a dejar pasar, oye ha habido un pequeño problema aquí delante y ahora no se puede pasar mientras tanto podría decir, vale, nos limitan para que hagamos el gym, el g-i-m, hola qué tal ah, hola, mira, con atención, el color de la arena, ves la arena del color más oscuro, pues ahí donde el pokémon te está escondido ¿dónde? yo no veo nada ahí va ¿qué se puede decir? sundial, mirad lo que hemos capturado a Tenshin ¿có esto? este es el que está escondido ¿como va todo Tenshin? ¿todo bien, todo correcto? ¿todo a gusto? ¿con ganas de Yakuta? es todo bien, ¿todo correcto? ¿todo a gusto? ¿con ganas de Yakuta? ¿có? ¿sí? ¿sí? ¿bis? ¿có? Vamos a ver luego, a ver si merece la pena quedarnos con esto. Nos vamos a quedar con este cocodrilo. ¿Qué hay más aquí? Ah, vale. En esa arena es como la hierba. Al 18. Me gustaría golpearle, pero esto me va a matar. Este sí tiene intimidación. Vale, 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 vale. Vamos a golpearle. Te quemaste, pringao. Vamos con Sanabal, claramente. No, no le queda bien Sanabal. Le queda bien el turno, Val. No, volvimos a hacer todo de nuevo. Plink. Ya tenemos a nuestro cocodrilo. ¿Nos quedamos con el cocodrilo? Es la pregunta. Con el cocodrilo. Yo creo que sí, ¿no? Tío, buena vida. Mira, un cocodrilo. Cro. ¿Qué pasa? ¿Ya no puedo pasar más? ¿No puedes más? Pues entonces descansa un rato. Uy, gracias. ¿Has visto el Pokémon que nos ha salido? El Kinder. Hemos cambiado de Kinder. Antes teníamos el Kinder rosa. Y ahora tenemos un Kinder rojo. Mira. Parece un Pokémon fuerte. Y no es broma. Mete unas tortas. Antes casi nos ha matado a la cebra de un golpe. Ah, bueno. Y se nos ha evolucionado el gato. El buen gato. Buena baza. Buena baza. Te vas a comer un ciclón de hojas. Hay que subirle niveles a este Darumaka. ¿La quieres pelear? Con esta tormenta de arena no puedo ver nada. Por eso he decidido retarte a un combate. A ver. Ole ahí. En mitad del desierto con paraguas. Ostras. Eso es agua, ¿no? Sacaría a cebra, pero... No me la voy a jugar. No. Tirándole porquería a mi Pokémon. Eso es de mala gente. Bad person. ¿Sabes lo que es eso? Bad person. Eso es lo que es este entrenador. Es un entrenador. Para casa. Para casa, para casa, para el 22. Un maca, Servain, no, eso no es, Impole, no es el mismo, ¿no? Ve a Blitz, confiamos en ti. Donde ha volteo ahi, venga. Oh, oh. Joder, lo que mete, ¿no? ¿Somos más rápidos? Dime que sí. Si no somos más rápidos, no lo matamos. ¡No lo jugamos! ¡Somos más rápidos! ¡No somos más rápidos! ¡No! Venga, yo confío. Yo confío en la cebra. Tenía que confiar, lo siento mucho. Mierda de cebra. Venga, nos vamos a... Vamos a ganar con la nueva incorporación. ¡Ahí golpecabeza de las buenas! ¡Oh, agarra rápida! ¡Darumaka! Alboroto, ¿eso qué es? ¿Eso físico o es especial? Es especial. ¡Noventa! Joder. Pero no nos viene bien. Podría que dar furia, pero no nos viene bien. Este Pokémon es ataque físico. 100% encima. Es el Gyarados de fuego. Es una locura, mirad. Tiene un ataque devastador. Y encima nos ha tocado con el ataque buffado. Pero ataque especial tiene 13. O sea, es el puto Gyarados. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Señora! ¡Se me ha debilitado! No pasa nada. Toma, te un descanso. ¿Por qué miro las papeleras de este juego si no va a haber nada en ninguna? ahora aquí abajo hay algo ninguno se resiste a los encantos de mi anzuelo vamos a combatir con estos pokémon que acabo de pescar ya me podías haber dado la caña nos hacen pomada y encima nos dan la caña que le pican el... ya sabéis lo que es qué ganas de pegar a mis pokémon qué les he hecho yo para que me peguen a mis pokémon bonitos y tan sofisticados no sé ni hablar van a pringao vas cummina otra vez venga esta vez la cebra puede confiamos en la cebra cebra time onda voltio golpe de cabeza y dios mío vale pudiste pudiste métele 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 bien puto inútil bueno vamos a hacer un poquito de trampa venga vamos a sacar al gatete mira nuestro gatete nuevo persecución ahí ahí comiendo al pescadete 16 la cebra venga muy débil la cebra muy muy débil igual lo habría que dejar es que si metemos al cocodrilo que quitamos de aquí yo creo que quitamos esto bueno no sé esto es de que os gusta mucho no hay hueco para meter al cocodrilo vale aquí hay otro con basculín supongo el título podría ser algo como john intenta hablar alemán o algo así después de lo de la tontería que he dicho antes chumbo no chumbo no me interesa ya debemos a dar un dar un maca pero no me seas tan lento voy a enseñar yo lo que es bueno chumbo lo que le faltaba que le subas ataque a esta bestia vas a enterar tú de lo que es bueno vas a saber lo que es una patada la espinilla no hola medio tubo joder cabal lo vamos a mandar a a méxico volando como le golpeé ya verás si no morimos también lo digo no se me ha olvidado poner a la cebra que dijiste que he dicho que lo mandaríamos a méxico a volar vas vas culín podremos ganarle voy a jugar a ver si le podemos ganar con un golpe de cabeza medio tubo poco se habla del medio tubo que le he metido me toca no un cundito vasculín que no sabe ni un culín por diablo eso que hace por lo que veo matarme al pokemon guardia baja que es eso 17 vale pasculín me va a matar es un mierda es nuestra cebra los gatos se comen los pescados que ganas de morder a mi gato tan sabroso siempre lo hacen mordisco la lógica irrefutable 21 aprende algo bueno no aprende una pasculina otra vez el primo de magicar seguramente que si no no wajet bueno no 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 que si la as o Nos vendría muy bien esto para evolucionar a la cebra, para evolucionar mejorarlo, pero como la cebra es una mierda, pues... GG, ¿sabéis? La cebra me está dejando con unas ganas de mandarlo al PC, pero corriendo, malísimo, el siguiente descarte va a ser la cebra. Mi pregunta es, ¿queremos al cocodrilo o no queremos al cocodrilo? Este es un Electroad. Estan 18! Vamos a ver quién es más fuerte. ¿El suyo o el mío? ¡Garra rápida! ¡Toma torta! ¡Claramente el nuestro es mejor! ¡No me mordisco! ¡Ah, que retrocedió! ¡Vale, vale, vale! ¡Dame ese morder! ¡No, no, no, yo también se morde! ¡Meow! ¡Súperball! ¿Qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir? ¡Sandile! ¡Sandile! ¡Tun, tun, tun! ¡Nos quedamos con Sandile! ¿Cómo que ataque? ¡Cocodrilo malo! ¡Este cocodrilo que tiene intención de hacerme cosas malas! Es como Magasan cuando se ha tomado tres cubatas hace solo cosas malas. ¿Qué cosa es ese Pokémon rojo? ¿Qué cosa es ese Pokémon rojo? Eh... ¡Darumaka! ¿Esto? ¡Esto es lo que nos ha salido antes! ¡Esto es lo que nos ha salido antes! ¡Uuuh! ¡Qué peligro tiene este hombre! ¡Híperpoción! ¡Híperpoción! ¿Os habéis fijado cómo se ha dado la vuelta? ¡Ese me estaba buscando este segundo uno! ¡Wow! ¿Y eso? ¿Esa transición tan guapa? ¡Hmmm! ¡Enzo va a sacar a Roggen Roland! ¡Tun, tun, tun! Da igual! ¡Yo sé que puede! Puede. 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 ¿Cómo que evito el ataque? Venga, tú puedes. ha evitado el ataque, ¿por qué? me mata dos maldita roca es lo que os digo, que le voy a meter un patadón a esa roca ¡cárate! me han hecho perfect par efectivamente maldita roca ¿qué me vas a sacar ahora a patricio? otro rogo en rola me están matando todo el rato al pongo a un fuego todos con robustez, cedrada, cedrada de la cabeza lo que tienen otro más, ¿no? ya podías saber, ya podías tener timbur ¿qué es timbur? puñetas no nos hemos aprendido todavía lo que es timbur después, vea, nos quedamos con esto ¡ah! timbur toma me he dado uno, en serio, mala suerte jaja, pringado vale, vamos a ir a curarnos estamos teniendo una mala suerte muy, muy bestia me ha dicho esta señora ¿qué onda Cee? tómate unos mates jaja, jaja 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 No hay nada, nada, nada. El entrenador me va a dar mucho asco. Como no, me tenía que pillar. Es como cuando haces una gamberrada, pues tu madre te va a pillar, tienes lo mismo. ¡Darumaka! ¡Ole ahí! ¡Retrocedió! ¡Darumaka! Esto es un fenómeno. ¡Tormento! Vale, pues lo que teníamos que haber hecho, y hecho, y hecho, y hecho, ya lo he hecho pecho. Tiene pinta de que está ya hecho. ¡Darumaka! Es Darunaka, con N. Estoy diciendo con M. Vamos a demostrar que Darunaka es más fuerte. ¿El suyo o el mío? ¡Vamos! ¡Como que evitó el ataque. Si! vamos con alboroto, como cuando perdemos ahí, alboroto bueno. 19, voy a aprender imagen. Esto es fuerte, ¿no? Ataca el doble de potencia si el usuario está quemado, paralizado, envenenado. Uy, qué rico. Vamos a quitarle esto. Lo malo es que este pokémon, si aprende lanzallamas, como que no, ¿no? No tiene pinta, al menos. Me gusta esta zona, ¿eh? Sale en el chumbo. Me gusta, me gusta lo que ha salido en esta. Igual hay más pokémons, pero a nosotros no nos han salido. Vamos a ir a cuidar. Tenemos a Kei. Esta chica de las coletas, Mabasan le está echando el ojo y dice que no, pero le está echando el ojo. No. No es muy pillo. Ah, uh. Bueno, ¿nos quedamos con el cocodrilo o decimos que no al cocodrilo? Esa es la pregunta. A ver, cocodrilo, ¿qué nos cuenta? Vamos a ver, uno que ha salido malísimo, otro que no está mal, pero a la velocidad ¿no? Mira la diferencia de velocidad por tres niveles. Tiene velocidad narciada y defensa bufada. Se tiene intimidación y nos pueden ir muy bien. Esto es un cohete. Eso es de bienes. ¿A quién quitamos del equipo? Es la pregunta. Me dan ganas de dejar a la cebra. Lo digo muy en serio. Bueno, vamos a dejar a la cebra. Por ahora, vamos a dejar a la cebra. Vamos a dejar a la cebra. Muy interesante. Vamos a dejar a la cebra. Puedo retar al líder de gimnasio. Como me imaginaba, el líder de gimnasio es muy fuerte. Me ha costado lo suyo hacerme con la medalla. Aunque claro, los Pokémon de tipo bicho no supe ningún reto para mí. A este paso voy a ganar a todos los líderes gimnasio de Teselli. Y una vez que haya ganado a todos, me dirige a la liga Pokémon y ganaré al mismísimo campeón. Todo el mundo me reconocerá como el entrenador más fuerte de todos. He dado cuenta de que ese es mi objetivo en la vida. Adiós, señor. Ah, la del otro. Tú que estabas luchando contra el Equipo Plasma en el bosque, Azulejo. Tu nombre era Leila, ¿verdad? Por casualidad quieres probar suerte en el gimnasio? Vaya. Y podrías esperar un momentito. Que me han llamado y resulta que el Equipo Plasma está haciendo de las suyas una vez más. También deberías venir. Parece que están en el muelle principal, así que vamos al puerto. Esto es el puerto y aquí no están. Aquí tampoco están. Tienen que estar aquí. Por aquí, por aquí. El Equipo Plasma se ha llevado del Pokémon de esta chica. Leila, ¿qué hacemos? Pequeño Muna. Secuestrado por esos bandidos. Yo acabo de dejar el Kinder ahí. Estoy corriendo detrás del ladrón cuando la oí gritar. Pero como esta ciudad es tan grande y está repleta de gente, lo perdí de vista. Hiciste todo lo que estaba en tus manos. ¡Pero no fue suficiente! No me puedo creer que esta gente es capaz de secuestrar a los Pokémon de otros. Me parece valiosísimos los vínculos que unen a la gente y a los Pokémon. A ver cómo se completan y se ayudan mutuamente. Eso no tiene precio. Ciris, qué bonito. Estoy de acuerdo. Por eso debemos recuperarlo. ¿Verdad, Laila? Pues eso. Nos toca buscar al Pokémon robado aquí en la ciudad de Portelana. Aunque va a ser como buscar una aguja en un pajar. Puedes saber por qué hay un líder de gimnasio. Con lo bien que iba todo, yo pensaba robar otro. ¡Piernas! ¿Para qué os quiero? ¡Piernas! Ya, vamos, tú cuidas a esa pequeña. Vale, yo me quedo protegiendo a ver si te puedes encargar sin problemas de los malos. entrenadora. Cuando tengo ganas de decirle a alguien que me llame a valer. ¿Dónde está el Equipoplasma? Más que el Equipoplasma, aparece el Equipoplasma. Por allí, en dirección al gimnasio. Vamos a cambiar. Aunque no os lo creáis. Voy a dejar a... a este. Aunque es muy fuerte. Buena baza, cuenta de potencia y bucle. El otro es un Pokémon... Un Pokémon con ataque especial y me interesa. Voy a dejar a... Muy fuerte, pero no la vamos a jugar. Sé que la cebra no va a hacer nada, pero... Oye, aposte por la cebra, me voy a quedar. Muy débil. Muy, muy débil. Me voy a quedar con el bicho de lucha por Tenshin. Sé que lo quiere. Y esto es mi aventura, pero también... También importa vuestro... Vuestras opiniones. Antes de deshacer el gimnasio deberías hacer una copia de poción. No hay duda, está aquí. Dentro no están ni los siete sabios, ni ningún compañero, ni nada de nada. Échame un combate y no me crees. Pues... Vamos. Vamos. Mira, dan un AK. Tú puedes. Anday. ¿Cómo? ¿Cómo es que ha evitado? ¿Pero cuánto porro hay lia tiene ese ataque? ¡95! ¡Y me falla! Ya me empieza a cansar un poco eh, que falle esto tantas veces, joder que torta, eso lo compensa, otro sandile, el gato puede, confío en el gato. Vale, es siniestro el Pokémon. Lo tenemos en el equipo. Ni he mirado los tipos que era. He visto que era tipo tierra nada más. ¡No me falles! ¡Equipoplasma! ¡Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal! Nos han dado un repaso tremendo. Nos van a llamar el equipo paquete. Tenemos que informar cuanto antes a los 7 sabios. ¡Oh, me he perdido! He tratado de usar el video emisor, pero ni con esas. Aquí adentro están los del equipo plasma. Pude que los Pokémon robados también. Voy a ver. Si, esta vez yo también lucharé. Bel, tú también, ¿verdad? Yo, yo... Bueno, pero Layla también tiene que venir. Y vamos a dejar aquí. Por hoy suficiente, yo creo. Me lo podéis decir por los comentarios si queréis. ¿Qué preferís? ¿El luchador azul? ¿El luchador azul? ¿Zack? ¿O la cebra? Lo demás se va a quedar así. Por ahora, al menos. Ninguno es fijo. Pero bueno, nos vamos a despedir con el gatete. Con nuestra nueva incorporación, el gatete evolucionado. Muchas gracias a Tenshin y Mabasan por haber estado. Y cualquiera que lo haya visto, pues... Gracias por haberlo visto. Que tengáis buen día. Y hasta la próxima.